Es una magnífica oportunidad que el Festival de Pinchol, en su séptima edición, se lleve a cabo en la UPC porque permite que los alumnos entiendan el proceso primario de la fotografía, que es la luz y el material sensible. La cámara Pinchol es una cámara oscura con un pequeño agujero por donde entra la luz y genera imágenes. Vamos a transmitir esta versatilidad hermosa que tiene esta cámara y las imágenes tan enigmáticas que nos resulta. ¡Gracias!